Hola, soy Ana Pasca, arquitecta de interiores del Estudio de Managua. Hemos hecho en conjunto con Línea 3 una cocina que os vamos a presentar ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Polo de Línea 3 Cocinas y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a ver este diseño por completo, conociendo en profundidad las necesidades y los desafíos que surgieron. Por supuesto, conoceremos el perfil de los clientes, hablaremos de qué es lo que querían conseguir y cómo lo hemos conseguido, de los retos y desafíos que surgieron durante la obra y de algunas de las preguntas más frecuentes que suelen surgir cuando vas a reformar tu cocina. Por supuesto, hablaremos de los materiales y te explicaré paso a paso la distribución de todo este diseño. El resultado final es impresionante, así que quédate hasta el final del vídeo para verlo. Pero antes me gustaría recordarte que si quieres tener una cocina de Línea 3 Cocinas es súper, súper fácil. Solo tienes que entrar en nuestra web lineatrescocinas.com y pedir cita con nuestro equipo. Te podemos atender tanto de forma presencial en alguno de nuestros dos estudios en la Comunidad de Madrid como de forma totalmente online. Y no, no te preocupes porque podemos enviarte muestras a domicilio para que veas el acabado de nuestras puertas, de nuestras encimeras y demás y nuestros técnicos irán a hacer la medición y hacer la instalación sin ningún tipo de coste adicional. Así que, bueno, pues no hay excusa para no tener una cocina de Línea 3 Cocinas en cualquier punto de la península. Y dicho esto, vamos a pasar ya a conocer en profundidad este diseño. Estos clientes nos conocieron a través de una obra que hicimos justo uno o dos meses antes. Quedaron muy contentos y, bueno, pues a raíz de ellos nos los presentaron, decían que ya tenían la vivienda y estaba totalmente para reformar. Entonces había que hacer un proyecto desde cero. Realizar un proyecto desde cero es realmente complejo, pero a la vez nos ofrece muchas ventajas, como por ejemplo poder ser totalmente creativo y aportar todas las ideas que tú nos cuentes. Y para eso es fundamental conocer a los propietarios de esta vivienda. Pues estos clientes son una pareja joven que tienen dos hijas, una hija de 10 y una de 11 años, y son italianos. Entonces, bueno, llevan aquí viviendo ya un año, han estado con una vivienda de alquiler y ahora ya querían dar el paso de adquirir una propiedad suya y poder crear ahí su hogar. Estaban un poquito perdidos porque no conocían aquí mucha gente, entonces pues les vino muy bien una recomendación de gente del gremio de la arquitectura y la construcción. Conocer a los propietarios de la vivienda o a las personas que van a utilizar esa cocina es fundamental. Lo decimos en todos los vídeos, pero también lo es conocer la vivienda y el espacio con el que contamos. ¿Qué particularidades tenía esta vivienda? Pues esta vivienda, sobre todo lo que tenía muy característico, son los grandes ventanales que tiene. Tiene, sobre todo en la fachada exterior, tiene cuatro ventanas muy amplias. Y bueno, al final, realmente el potencial que tenía era el tamaño y los techos que son muy altos, son tres metros de altura, entonces pudimos hacer falsos techos en todas las estancias. Tres metros de techo, es una auténtica barbaridad. ¿Te imaginas todo lo que se puede hacer gracias a ello? Pues te aseguro que lo que nos va a contar Ana ahora te sorprenderá. Los falsos techos eran muy importantes para nosotros para poder crear una iluminación un poco más homogénea, aparte de la iluminación decorativa, por decirlo así, y sobre todo para pasar todas las instalaciones. Como se ha hecho una distribución completamente diferente a la inicial, pues muchas instalaciones, tanto de electricidad como fontanería, pasan por el techo. Entonces tener tres metros, aparte de dejarnos unas alturas altas en cada estancia, nos dejaban un hueco para pasar todo. Con todo esto ya tenemos una base sobre la que trabajar y sobre la que ir desarrollando ideas. Pero también es muy importante conocer las dudas más frecuentes que surgen y darles una respuesta. Pues las preguntas que suelen tener los clientes cuando compran una vivienda nueva para reformar es que si la idea que tienen en la cabeza de vamos a poner la cocina aquí, vamos a hacer dos baños, vamos a hacer tantas habitaciones, si es factible o no. Porque al final también muchas viviendas lo que tienen son muros de carga o pilares en medio que a lo mejor no se pueden cambiar. O también el tema de las instalaciones, si tienes una bajante o bueno, ¿dónde está el baño, a cuánta distancia lo puedes poner? Esas son dudas con las que suelen venir los clientes. Y en este caso, como movimos la cocina, estaba esa gran duda de si podíamos moverla realmente. Bueno, pues solucionadas las dudas y teniendo ya la base anterior, hay una pregunta que me parece fundamental. ¿Qué es lo que hace felices a los clientes? ¿Qué es lo que quieren conseguir con esta reforma? Pues para este proyecto nosotros lo que hablamos con los clientes era que como son italianos, para ellos es muy importante la cocina. Al final están siempre en la cocina metidos haciendo platos muy ricos y sobre todo cuando tienen visitas. Entonces nos centramos en este proyecto en la cocina. La cocina y el salón eran lo más importante. ¿Qué importante es la cocina en todas las viviendas y en esta en particular? ¿Cuál era el objetivo primordial de la cocina? ¿Las premisas básicas? Lo que buscábamos en esta cocina sobre todo era que no pareciera demasiado una cocina en sí, como las estándar que solemos ver, sino que estuviera integrado en el salón. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la pared que hay de salpicadero para la zona de cocción, que está hecho con microcemento. Entonces no llama tanto la atención de cara al salón como que es un material cerámico con brillo o con las juntas de cada pieza. Sin duda, esto me parece muy importante, ya que es una idea súper original. Y cuando queremos que todo gire en torno a la cocina, hay otra clave. La isla. Seguro que te lo has imaginado. En este caso, la isla tiene el grifo integrado. ¿Esto tiene alguna dificultad a nivel técnico? Tener un grifo en la isla central suele ser un poco más difícil por el hecho de las instalaciones, porque al final tienen que ir las instalaciones por el suelo y calcular en el momento de la obra, de demoliciones y de las instalaciones, que tiene que ir en ese punto el grifo. Entonces, si te vas 5 centímetros, luego la cocina puede tener problemas. Entonces, es un elemento frágil. Pero realmente, gracias a Línea 3, en realidad, los técnicos están siempre súper encima con todo eso. Las medidas las mandan bien acotadas a cada centímetro, cada milímetro. Entonces, vamos, desde el principio ya se lo marcamos bien a los chicos para que lo hagan todo a la perfección. Bueno, pues ya que hablas de Línea 3 Cocinas, ¿qué significa para vosotros, para el estudio de Maraguay, contar con un equipo como el de Línea 3? Para nosotros, Línea 3 básicamente es como parte de la familia. Entonces, bueno, nosotros sin dudarlo fuimos a Línea 3 a hacer este proyecto y obviamente nos llevamos a los clientes para que conocieran al personal de Línea 3 y que fueran ellos, los especialistas, los que les mostrasen todas las posibilidades, tanto de acabados, aunque tuviéramos ya el diseño, al final Línea 3 resuelve cada recoveco que nosotros vemos una parte global y ellos ya sacaron soluciones que a lo mejor nosotros no habíamos visto. Soluciones, qué importantes son las soluciones. Cuéntame más sobre esas ideas que aportó nuestro equipo. Por ejemplo, una solución que nos sacó en Línea 3 era la esquina con un modelo que tienen que es extraíble, pero extraíble en forma de L. Entonces, al final estás utilizando todo el rincón sin que te suponga ninguna pérdida de espacio. Además, es súper cómodo, muy ligero, que nosotros no lo habíamos planteado al principio. Pero hay que ser realista. En las obras no siempre sale todo según lo planeado. Siempre hay algún imprevisto o alguna necesidad específica. En este caso en concreto, ¿cuál dirías que ha sido el mayor desafío? Pues al principio fue un poco jaleo con el tema de la distribución porque tenemos en este edificio unas ascendentes de extracción de cocina que atraviesa todos los pisos, desde la planta baja hasta el séptimo y ocupa como un metro cuadrado dentro de la vivienda. Entonces pudimos hacer una distribución de la habitación y el baño que resolviera eso y traernos la cocina con una salida de humos directamente a la fachada interior. En un momento hablaremos de la distribución paso a paso con todas las medidas. Pero antes de eso, cuéntame alguna necesidad o algún desafío más que surgiera durante este proyecto. Y por ejemplo, en la cocina, fue más en el momento del replanteo de diseño, cómo encajar la nevera que ellos querían, que tenían una marca en concreto que querían utilizar. Y como es una nevera muy grande, que además tiene unas puertas muy anchas por dentro, o sea, muy profundas, cómo solucionar el problema de la apertura de la nevera. Aparte del espacio de nevera-horno, un poquito de hueco, una ventana que se abre y que tiene que tener espacio suficiente, todo eso fue como también un poco quebradero de cabeza. Y ahora sí, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, vamos a pasar al ordenador y explicaremos la distribución y todas las medidas de la cocina. Bueno, empezamos hablando de este frente que tiene 4 metros y medio de largo, como puedes ver. Es verdad que no hemos aprovechado todo él para hacer la cocina, ya que tenemos la puerta que da acceso al pasillo de la vivienda y demás. Lo que sí, puedes ver aquí, es que tenemos 2 metros y medio de altura. Hablábamos antes de los 3 metros. Hemos hecho un falso techo de 50 centímetros para pasar esas tomas, esas instalaciones que decíamos, y también para instalar la campana, que aunque se puede instalar con solo 30 centímetros de falso techo, incluso con 16 se podría llegar a hacer con algunos modelos, en este caso tenemos 50, tenemos de sobra, pero para las instalaciones nos ha venido muy bien. También tenemos el frigorífico en 85 centímetros y al lado tenemos este mueble de 60 centímetros con el horno arriba y una zona súper especial. Y ahora vamos a hablar ya del frente de la cocina. En este frente, ¿qué es lo que vemos? Pues para empezar, aquí tenemos una puerta de 45 centímetros. Es una puerta que nos da acceso a ese rinconero ciego con un extraíble fantástico. Al lado tenemos dos gavetas de 90 centímetros. Aquí tenemos un extraíble de 20 centímetros, el especiero, ya sabes que es una de las cosas que más me gusta. Y a continuación tenemos 70 centímetros y otros 70 centímetros. Estos son dos gavetas y arriba cuatro cajones en total. Todo este frente tiene 3 metros 630 centímetros. En la isla lo que tenemos es el lavavajillas en 60 centímetros, los cubos de basura bajo el fregadero también en 60 centímetros y un último armario en 40 centímetros. En total, la isla mide 1,80 de largo y 90 centímetros de ancho. Así que, bueno, te voy a dejar las imágenes unos segundos en pantalla para que veas toda la cocina al completo. Por eso, tomes nota por si te puede ser útil. Los materiales que hemos elegido en esta cocina. Pues en la puerta hemos optado por un laminado en base DDM en color casmir, un color que combina súper bien con el resto del salón y de la vivienda. Para la encimera hemos optado por el Silestone, el modelo Eternal Estatuario, en 12 milímetros de grosor. Es un cuarzo compacto, ya sabéis, uno de los materiales que más utilizamos en la cocina porque aporta muchísimas ventajas. Es resistente al rayado, a los golpes, a la humedad y por lo tanto es óptimo para el uso que hacemos en la cocina. La campana es el electrodoméstico fundamental en todas las cocinas y en este caso hemos elegido la Novi Purline en 90 centímetros. Es una campana que va integrada en el techo y la cual tiene motor disociable. Es decir, que el motor puede ir instalado en otra zona de la vivienda para evitar que el ruido o la vibración que genere nos moleste. También me gustaría conocer qué otros elementos destacas de este diseño. Otro elemento que realmente dio bastante carácter a la cocina fue encima del horno hay unas estanterías con unos cubitos que eso realmente fueron los clientes cuando fuimos a la exposición del Linea 3 que dijeron yo quiero eso. Dijimos vale, pues vamos a ambientar el salón y el comedor en base a este elemento que la verdad es que es muy característico y muy bonito y al final toda esa estética la hemos llevado en toda la estancia. Y ya casi vamos a ver el resultado final, pero antes me gustaría saber, Ana, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de este diseño? Pues las cosas que más nos han gustado de esta cocina en concreto ha sido en la parte de la isla, como conecta por un lado al salón y por el otro lado al comedor. Es una zona que hicimos como de estantes muy chiquititos que además iluminaron en línea 3 y ahí han podido colocar pues que si velas, plantitas y demás. Y queda como una conexión entre comedor, cocina bastante bonito. Y luego otra cosa que nos gusta mucho es el juego que hemos podido conseguir entre las golas que quedan unas líneas negras y los cajones y las gavetas y luego también el zócalo también queda negro. Entonces quedan unas líneas que hacen que la cocina parezca más grande. Y ahora sí, no vamos a demorarnos más, vamos allá con el resultado final. ¡Gracias! Pues lo que más me ha gustado de este proyecto, aparte de que nos ha gustado mucho cómo ha quedado, ha quedado además súper luminoso, súper abierto y demás, es, bueno, todo el contacto que hemos tenido con los clientes desde el primer momento, hemos tenido muchísima conexión, de hecho incluso nos invitaban a pasteles italianos en las reuniones, ¿no?, para tomar decisiones de diseño y demás. Entonces era como casi ir a ver a unos amigos más que ir a tener una reunión de trabajo. Entonces fue un proyecto muy bonito. Y a ti espero que te haya resultado muy bonito también. Para nosotros ha sido un auténtico placer colaborar con el estudio Managua en este proyecto. Así que, bueno, pues dale al botón de me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho, deja tu comentario contándonos qué te ha parecido y nos vemos súper pronto en un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!